Más que nada me encontré con 15, 25 chicos que le pusieron constancia, esfuerzo y esto es un proceso, el ganar, ganar y ganar, debido a que se realiza no solo en los entrenamientos durante la semana, sino que también en los entrenamientos que cada uno realiza fuera del club. Bueno, más que nada es la buena onda que le ponen y no solamente el entrenar, sino la relación que tenemos entre cada uno de nosotros, que es muy buena y por eso. Hace un año atrás, cuando ya habían logrado esto de salir campeones de todo, ¿se imaginaban que se podía volver a repetir? Sí, siempre hay que tener buenas expectativas, hay que buscar generar eso, esas ganas, esa garra de ponerla en todos los partidos y entrenar durante el año. Y bueno, ustedes son todos muy jóvenes, ¿cómo es esa vida de deportista amateur con la vida también del joven, del estudiante, del que quiere salir tal vez con sus amigos alguna noche? Durante momentos es el sacrificio que cada uno hace, todo joven quiere salir. Hay días que uno no puede, que se tiene que guardar para los partidos, hay días que uno tiene que entrenar el doble, lo que está entrenando, y hay momentos en los que tiene que entrenar muchísimo más. Y la verdad que cuando a uno le gusta, no se convierte en tanto sacrificio. ¿Y qué es lo más importante para el futuro, creo vos? ¿Mantener estos resultados? Si tuvieras que elegir, no, me imagino que vas a querer decir las dos, pero si tuvieras que elegir una, ¿mantener estos resultados? ¿O mantener este grupo de amigos que se ha formado? Yo creo que más allá de los resultados, el grupo de amigos que se genera es la felicidad más grande que tenemos nosotros. compartir un asado, una charla con mis amigos del club, creo que es lo mejor que me puede pasar y va más allá de los resultados, más allá de una derrota, de un campeón.